Vale, vamos allá. Lo he dicho, hay que ir a saco con Black. Hay que ir sin contemplaciones. Así que... Se acabaron los juegos y las medias tintas. Vamos a ir a muerte. No me acaba de gustar este spawn tampoco. Hay que ser algún civil cerca, pero no sé yo. No. Ahí sí. ¡Vamos! ¿Ya estoy oyendo a alguien aquí? ¿Ya estoy oyendo a alguien aquí? Hay un surbi por aquí, ¿eh? Le he oído salvar a un civil. No, hielo, está abajo. Nieve. Nada, se va a ir. Ya estoy perdiendo mucho tiempo. Han encontrado a... Nave de Jaco. Nave de Jaco. No, cohete. Se ha transformado el Jaco. Este tiene la pasiva de Satán, ¿eh? Ah, pues no. Vaya rusheada, colega. Zamas, ¿qué? Este va un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Vale. Vaya rusheada, colega. Uy, pero se han aparecido ahí los dos. No, no, no os voy a dejar revivirlos. Pero ni de broma, vamos. Estos dos van a morir en el suelo, ya te lo digo yo. Llamadme campero si queréis. Uno fuera. Y me colocan la llave, pero es que me da igual. Ven aquí, que sé que no tienes escudo. Perdona. Oye, vaya buena puntería que tenemos los dos, ¿no? Vale, no vamos a cometer el error de antes. Vamos a dejar la máquina en rojo. No, no te estoy viendo, tranquila. No apuntes a ese imbécil. Claro, claro. Claro. Lo de que la evasiva de Black no te haga daño, no lo acabo de entender yo muy bien. Uy, este está a nivel 3, ¿eh? Pero, tío, ¿qué dices? ¡Qué mentira! Muérete ya. Es que no tenga senso. No. ¿Qué pasa? ¿Vas a morir o qué? No se muere el del suelo, ¿eh? Vale, ya se ha muerto el del suelo Va, voy a tener que destruir la máquina, tío Es que no quería subir a nivel 3 para que no me saliera Trunks Pero ya está, tengo que destruir la máquina, tío Si se escapan en baliza, que se escapen, me da igual Vaya hitbox que tenemos aquí, algunos, ¿eh? Con la conexión ¿Ves? Ascenso instantáneo más nave de Jaco, tío Si es que es el meta Es el meta Vale, vamos a ver si podemos frenar a alguno Con las balizas Pero no, es que solo he destruido una zona Estarán en C, ¿no? Lo más seguro No No sé dónde le han invocado, la verdad Uh, falta uno A ver si consigo verle Está allí, ¿verdad? Sí Tú no escapas Te veo Vamos a rolearle Bueno, pues ganamos con Zamas y con Black A nivel 2 O sea, suficiente bien lo he hecho Para lo que me han rusheado O sea Ah, vale, digo Como no me subas al 60 Me enfado Y ahí está Esquina azul Vamos a verla Rápidamente O sea Suficiente he hecho con lo que me han rusheado ¿Ves? Entonces, claro Aquí, ¿qué he dicho? Digo, vale, me han rusheado a muerte Pues no voy a No voy a evolucionar a nivel 3 Yo creo que si hubiera evolucionado a nivel 3 Hubiera perdido aquí Porque ya tuviera Hubiera tenido al Trunks Eh, dándome por saco Con el Con la transfera Encima en la En la zona de En la fase de Supermáquina del tiempo Espera Me voy a quitar Para que se vea bien La skin azul Que no está mal No está mal O sea También le No le queda mal Bueno Sí, no No me desagrada Así que bueno Pues Que de hecho Creo que ya Le puedo subir esto al 19 Vale Pues Bueno Pues ya os subiré vídeo Con la skin azul ¿No? A ver si puedo Sacar una partida Utilizando las 3 formas De Black No como en este Que me he quedado a nivel 2 Pero es que Es que no había otra gente Es que no había otra